Las alianzas con fondos climáticos externos son esenciales para alcanzar los objetivos nacionales, económicos, climáticos, sociales y de desarrollo en América Latina y el Caribe. Estas alianzas han fortalecido el panorama del BID, desde la promoción del cambio climático y la biodiversidad en los debates nacionales, hasta el lanzamiento de productos financieros innovadores que desbloquean las inversiones en sostenibilidad. Como resultado, el BID es el socio estratégico para la canalización de fondos climáticos, posicionando al banco como un actor crucial en la región. El mundo necesita reorientar los flujos financieros de 470 mil millones de dólares a 1.3 billones de dólares anuales, canalizando entre el 7% y el 19% del PIB de los países hacia objetivos climáticos. Para lograrlo, hay que aprovechar los flujos financieros existentes hacia soluciones climáticas regionales. El BID aboga por el diálogo político, la modelización de inversiones y la creación de mecanismos financieros innovadores para la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático. Estas alianzas multiplican los recursos y el BID empalanca dichas alianzas, impulsando el progreso hacia los compromisos globales en materia de clima y biodiversidad. En el BID estamos comprometidos con esta agenda porque creemos que es posible.